Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te anclan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden La respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos Y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día sin mañana Tengo miedo Que el miedo Te eche un pulso Y pueda más No te rindas No te sientes Esa espera Si robaran el mapa El país de los sueños El país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes Te levantas Si te arrimas Te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Tengo miedo Tengo miedo Te matas por dentro Te matas por dentro Llegaremos cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Y si te acabas sintiendo Y si disparan por fuera Y te matan por dentro Con la gente que me gusta Me dan las claras de Dalva Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda La pierna, la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se engaña y no tiene dobleces A veces me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier sea la locura Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva De esos que se lleva el viento Y que se olvidan Después Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces Que me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda